Hola cacharreros, en esta ocasión vamos a trabajar con este scooter eléctrico marca Xiaomi, modelo M365, es original y lo que vamos a hacer es comprobar si en realidad este scooter tiene la función de frenos regenerativos sabemos que tiene la función de frenado KERS en la aplicación M365 Tool podemos incluso configurar el modo de este frenado ya está la opción de débil, medio y fuerte para comprobar si en realidad tiene esta función vamos a intercalar un amperímetro entre la batería y el controlador del motor para ello he construido este cable que es el que me permite intercalar el multímetro en la función de amperímetro como les comentaba entre la batería y el controlador del motor y en función de la polaridad de la corriente sabemos si en algún momento determinado está cargando o descargando la batería bueno ya realizamos las conexiones, como pueden observar ya está puesto el adaptador que fabrique y el amperímetro está interconectado entre la batería y el controlador del motor el scooter está apagado por eso es que marca corriente 0 y vamos entonces a encenderlo y podemos observar que tiene una corriente de reposo de aproximadamente 21 mA entonces vamos a darle vuelta a la rueda y vamos a acelerarlo y dejarlo en modo crucero para ver cuál es el máximo consumo de corriente que tiene cuando no está cargado el scooter me refiero cargado de peso cuando está así la rueda en el aire bueno ya logré darle vuelta a la rueda y el scooter está en modo crucero y la corriente de consumo es de aproximadamente bueno puede llegar hasta más de medio amperes, más de 500 mA y tiene polaridad positiva, o sea la batería le está entregando corriente controlada del motor vamos entonces ahora a fijar el multímetro al timón del scooter vamos a rodarlo y vamos a hacer varios frenados para ver si en algún momento aparece una corriente con signo negativo o sea una corriente de carga para esta polaridad que he escogido del multímetro y comprobar de esta manera si en realidad este scooter tiene la función de freno regenerativo o sea si puede cargar la batería durante el proceso de frenado bueno ya realizamos la conexión como pueden observar y entonces lo que resta ahora es probarlo ya lo encendí, tiene una corriente de consumo como les comentaba de aproximadamente 21 mA y vamos entonces a salir a probarlo y determinar si en realidad este scooter cuenta con la función de freno regenerativo bueno ahora vamos a encender el scooter vemos que tiene una corriente de reposo de aproximadamente 21 mA como les comentaba anteriormente y la primera prueba que vamos a hacer es sin acelerar el scooter o sea dándole solamente con la pierna vamos a ver que ocurre cuando se acciona el freno vamos a ver vemos que la corriente de reposo se mantiene aproximadamente constante y ahora vamos a accionar el freno suavemente podemos observar que aquí se activa la función de freno regenerativo aparece el signo negativo o sea una corriente que carga la batería vamos a hacer la prueba ahora en el modo crucero vamos a tratar de lograr la máxima velocidad posible para irlo acelerando gradualmente aquí se observa la corriente que utiliza el controlador del motor vamos a ver si logrando una gran velocidad que ocurre vamos a ir frenando suavemente para ver que ocurre y como podemos observar la función de freno generativo si existe en este scooter pueden ver que aparece una corriente de un valor considerable por lo que pude apreciar hasta 4 amperes de carga y bueno sabemos que este scooter si tiene la función de freno KERS pero al final la energía cinética que se convierte en energía eléctrica durante el funcionamiento del freno KERS esta energía se almacena en la batería de litio de este scooter o sea que cuando se frena o se desacelera vamos a hacer una prueba ahora desacelerando para ver que ocurre vamos a desacelerar aparece una corriente de carga de la batería no he accionado el freno solamente lo que he hecho ha sido desacelerar entonces con esta prueba podemos llegar a la conclusión que este scooter eléctrico marca Xiaomi modelo M365 si cuenta con la función de freno regenerativo sabíamos que contaba con la función de frenado KERS y precisamente la energía eléctrica que se obtiene durante este frenado KERS va precisamente hacia la batería o sea existe un freno regenerativo la batería durante el proceso de frenado se puede ir cargando durante el proceso de frenado y también durante la desaceleración como pudieron observar en esta última prueba lo que hice fue desacelerar y al desacelerar entonces el scooter se va frenando no por el rozamiento que exista en los rodamientos sino porque se activa el frenado KERS y como consecuencia esa energía eléctrica va a parar hacia la batería esto lo hemos comprobado haciendo esta prueba o sea intercalando un amperímetro entre la batería y el controlador del motor y observamos que la corriente cambia de polaridad o sea cambia de sentido es decir que esa corriente carga la batería espero que este video les sea de ayuda y nos vemos en un próximo video chao chau